Música para el corazón, música que te entretiene, en la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. Escucha la cara del pop, la música de vanguardia de México, entrevistas, anécdotas, artistas nobeles y consagrados, y la mejor música de todos los tiempos, con Lauris. En la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. Estamos aquí en la presentación de Leo y Oscar, en el rock, ahorita en un instrumento, con él hará, resumiendo para la cara del pop. Música ¡Bravo! ¡Bravo! Música 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 Venga tu mente cada día Papá, mira que mucho por escuchar Por lo que tengo de volar Y es que yo sigo el encuentro en mi camino Porque hace sentir vivo Que te va a ir nomás Y es que yo sigo el encuentro en mi camino Porque hace sentir vivo Que te va a ir nomás Y tu calor Y ese que te como si me sigues con la mujer Porque con la que te haré quisiera amanecer Busco a que sigo acá el capítulo rebelde No te ofrendes más si no pones a reír Ay bonita, como quisiera que hoy vinieras a ser mía Toma un paso, te recibo en mi vida Toma alguien como tú, yo que más desearía Y que más desearía Y que tengo mucho por escuchar Y nada, y nada, me voy a guardar Por lo que tengo de volar Yo sigo el encuentro en mi camino Y me alucingo Komíces sentir vivo Que te va a ir nomás De vea aquí De vea aquí De vea aquí Te vuestro en mi camino Y me alucingo Me hace sentir vivo De veaí nomás No entiendo aquí, no entiendo aquí Y pego en tus ojos que quiero y no así que basta Ya no hay que ser amigos, eh Espera ver este ritmo Y para el pasado de lo vivo Deja que la música sea un día Y que cada reino te leve tu vida Que no levas la mía Que la vez que esta pasea sonrisita Quiero decir que la vida se vive bonito Ay que bonito Venga que va a chicar con tu cariño Yo voy a batir Me hago más fuerte las formas Pues fuéramos creciendo en este lugar Mi amor Venga que va a quitar 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 Sin el ritmo, sin el ritmo, sin el ritmo, nada más Hasta aquí sincera vez, que la amanece Con todos ustedes que están aquí el día de hoy Bienvenidos al show de Oscar y Leo ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Nosotros somos Oscar y Leo y el día de hoy Somos muy poquitos aquí en este lugar Pero ¿saben qué? Les tengo una propuesta Les tengo una propuesta en este lado y en esta mesa ¿Están listos? Aunque hagamos poquitos esta noche Que este lugar suene como si fuéramos 300 personas ¿Qué les parece? ¿Les parece un grato? Aquí este lado, a Silvia está adentro ¿Cómo dicen? Se está tralando Me tienen que ganar esos gritos aquí, a Silvia Yo creo que de este lado, Sara le va a ganar a Silvia A ver, ¡el grito de este lado! Pero hay algo que tú no sabes Está presente una amiga de cuando yo iba en Silvia ¡No! Así que ella le va a ganar a todas las demás ¿Están listas? ¡La amiga del Kindle! Le ayudó aquí el novio No, no, no Pero tú no sabes que aquí viene una amiga Los más prendidos son aquí Aquí nuestros amigos atrás Fue en toda la actitud ¡Venga, venga! Aquí nuestra amiga que está desde el soundcheck Ella se sabe todo el showcito Pero bueno, Leo ¿Qué te parece si ya que es un público tan pequeñito aquí Nos ponemos un poquito íntimos con ellos Nos ponemos un poquito íntimos con ellos Con la siguiente canción ¿Qué dices, Leo? Del arte Yo creo que Chema Están de acuerdo Te va a dejar alguna canción a alguna chica de guarati ¿Quieres dejar la canción a alguien? A ver, Chema, escoge Escoge alguna señorita de por aquí Ya escogió Ya escogió aquí la pelirroja Ya tiene rueda Pues venga Esto es de Chema Para la señorita de aquí ¿Listo, Leo? ¿Listo, dice? Chema le va a decir esto a la chica pelirroja Vamos a escondernos de toda la gente Dale con tu cuerpo ese ritmo caliente Enciéndelo Siente el calor Dile así, Chema Deja, 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 deja atrás Todo, todo el miedo que tú traes a hacerte Enseñame Quiero sentir todo lo que tú tienes ¿Cómo dice Chema? Solo tu cuerpo me pone a vibrar ¿Me escuchamos? Un, dos, tres Y tú sabes por qué quieres conmigo Que me ríe, que le quita el frío Es muy inesperida Ya en este momento no esperes más No lo pienses más, no lo pienses Solo siente, ya solo siente Solo siente Voy a volver con toda la gente Dame con tu cuerpo ese ritmo caliente Deja, 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 deja atrás con tu almiruña de tu traes con tu amor de tu traes mi corazón es un dicho lo traigo de tu negro soy contigo y eso se aprendió y el miedo está comiendo el risco el cual y el calor que es el calor y yo en paso estoy teniendo se jodan Dame con tu cuerpo ese ritmo caliente que enciéndelo Enciéndelo, enciéndelo, enciéndelo Enciéndelo, enciéndelo, enciéndelo Es que yo quiero improvisar un poquito y hacer que Ruf abri su besito Y avisa que la niña de blanco yo tengo ganas de probar sus labios Pero dime, ¿tienes pareja? Que no quiero problemas Así que quiero ver haciendo mucho ruido Todas las niñas que vienen solteras ¿Dónde está la soltera? ¿Qué pasa aquí adelante? ¿Qué pasa aquí? Yo pensé que ya, que ya sabía que era Déjenme contarles algo, muchachos A ver qué es nada Déjenme escuchar que las mujeres más guapas están aquí Frente a nuestras caras Y las están emocionando Así empezando Vamos a empezar con mi corazón ¡H咬 con tu cuerpo ese ritmo caliente que enciéndelo! Enciéndelo, enciéndelo, enciéndelo Enciéndelo pero calo Inciéndelo, enciéndelo ¡A ver, por acá! ¡A ver, por acá! ¡Aquí no hay calor! ¡Aunque con el norte de toda la gente! ¡Dale con tu cuerpo ese ritmo caliente! ¡Tú tienen miedo! ¡Siéntelo, comente, siéntelo! ¡Siéntelo, comente, siéntelo! ¡A ver, por aquí, Cintia! ¡A ver, por aquí, Cintia! ¡Bien fuerte! ¡Siéntelo, comente el calor! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! Un aplauso para ustedes porque cantaron muy bien! ¡Cantaron re chulo! ¡Y aquí la siguiente pro canción! ¡Quiero dedicarla aquí del novio para la novia! ¡Porque ya andaba aquí improvisando a la persona incorrecta! ¡Así que esto! ¡Esa siguiente canción es petición de tu novio Martín! ¡En el baño me dijo, oye! ¡Va llevándola! ¡Va llevándola, derrítate! ¡Así que con mucho gusto vamos a complacer al novio de la amiga del kinder! Bueno, pero antes, díganme... ¿Están enamorados? ¡Sí! ¡Bastante! ¡Qué bonito! ¡Un aplauso a los enamorados! ¡Muy bien! Bueno, por acá hay otros enamorados Vamos a aprovechar la canción ¿Ustedes están enamorados? ¡Bastante! 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 ¿Un mes? ¡Bebé! ¿Tu venido? A ver, por acá yo quiero alguien, yo quiero participar ¡Wooohhh! No quiero responder Por acá están enamorados Los que llevan un mes, un año, por allá nos preguntamos, pero esta canción se llama Más años como estos, que están enamorados, esperemos que pronto lleguen al año y que salen más años de estar enamorados. Pero antes de seguir, quiero que me ayuden a cantar esto que va a ser, ¿me van a ayudar? ¿O van a ayudar a cantar? Por allá la enamorada, ¿sí? Eso es lo que van a cantar, eso es muy fácil. A ver, por acá. A ver, si vamos por acá, todos juntos. Muy bien, vamos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ay 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 Pienzaste mi boca, aún escapante Pienzaste mi boca , no sé cómo lo hiciste Que viste y guarda su corazón Para escribir más de una canción Así que soñar estos gestos Quieres de amor y besos Las manos como besos y besos Quieres de amor y besos Yo quiero, quiero contigo Quieres contigo Quieres desarrollar la vida contigo Ay, 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 ay Recuerdo la primera vez, ves Que besaste mi boca No puedo escaparme No puedo escaparme Que besaste mi boca No hiciste Quieres de amor y me perdiste Viste y guarda mi corazón Para escribir más de una canción Así que soñar estos gestos Quieres de amor y besos Pero mira fuerte que hay que cantar ellos Listo, tío Las manos como besos y besos Quieres de amor y besos Las manos como besos y besos Quieres de amor y besos Yo quiero, quiero contigo Quieres contigo Ay, 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 ay Quieres desarrollar la vida contigo Ay, 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 ay Los olores no quiero sentir Que cargar a Dios quiero Quieres de amor y besos Quieres sentir La mañana con tus besos Quieres adivinadas en que te conocí Resultaste una alegría inesperada Puede que nada Que podrías sorprender Quieres de amor y besos Vamos con nuestros esponazos Quienes en amor y besos Yo quiero que cumplies cariños contigo Ay, 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 ay Quien sabe la vida contigo Ay, 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 ay Juegos son hasilia Tú quieres cariños contigo A tu lado yo quiero crecer Quien sabrá la vida contigo Mucha alegría ver tu boca, bebé Por aquí Valparenza a bailar un rato aquí La mesa que está por acá Ha llegado el momento que no estaba esperando Levántense un ratito a bailar aquí La paredita tan bonita igual Venga, todos listos ¿Sabes qué? ¿No he echado la mano? ¿No he echado la mano un poquito? A ver, venga, bien fuerte A ver, esos palcos de este lado, bien fuerte Bien, bien, bien fuerte Bien, bien, bien fuerte Esos palcos de este lado Bien, bien fuerte Y esos palcos de este lado ¿Están todos listos? Como si fuéramos 300 personas en este lugar ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Soy un espejo No sé que a lo mejor de mis sueños Cayo y me pierdo Desde que la hora detiene el tiempo Sueño con alguna Soy la vista y el mar Soy un juda y así no va a gozar Pero con tu cuerpo Yo te despierto y estás Cuando estará en el pecho con los programas De eso jugamos y nos abrazamos A veces parece que solo nos molestamos Moces de este lado Mi voz Me dejó en la yaş Porque por hind fabrication Mis melodías Canvais A mi Anya ¿Ya si fuér remarkable Tú te despierto y lo menos Todas estas canciones Quieres Estudar El miedo Me refleja lo mejor de mis sueños, me refiero y me pierdo Yo soy el amor del tiempo y el tiempo El reflejo de mi inspiración Te mira, te mira como puedes bailar sensual No puedes cautivar como te voy a ayudar No sé, no sé, que voy a decir Yo estoy mirando lentamente y hace que me quede No hay una discusión, no hay una sensación La que ya me da, me diría, tú Eres mi mejor amiga Si no, si se lo odias tú No hay una discusión, no hay una sensación Eres tú, ya el reflejo El reflejo de mi inspiración Yo estoy muy en el voz Es aquel amor del tiempo y el tiempo El reflejo de mi inspiración Yo he visto, voy a cantar la misa allá Justo un nuevo y ser feliz El cielo me abraza y puedo dormir Vivo, sueño y al coraje, ni nada antes Yo no sé qué todo es gracias a ti El reflejo de mi smiles El reflejo de mi inspiración Yo he visto, voy a cantar la misa allá Lo mejor de mis sueños Tengo el Tagego de mi inspiración Y yo tehibo, sueño y al perro El reflejo de mi inspiración Yo he visto, voy a cantar la misa allá Ahora siguen fuerte, siguen en su reflejo Pero lo mejor de mis sueños que me ocurrieron pierdo Quizá quiero hablar de que no es tiempo El reflejo de inspiración ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Oigan, ya nos presentamos Oscar y yo Pero no les hemos presentado nuestros maravillosos músicos Les pido un fuerte aplauso para ellos ¡Bravo! En este lado tenemos a Paco en el bajo Y en este lado tenemos a Chema en el bajo ¡Gracias! 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 Pero pues si alguna de las chicas que ven solteras por ahí alguna gritó por allá otra otra gritó ¡Fato viene soltero también! ¡Woo! Así que... A ver, date la bonita ¡Fato! 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 ¡Gracias! ¡Fato! 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 es que no lo pegas así que no es cierto así que sabes que no eres monstruos y todo porque trata de que se vea los ojos y su auto energía con gente la notación hay que hablar así Alguien va a visitar hoy Y cuantos que nos entendemos Nos podemos cantar bien Y queremos estar fiel con quien Desnuda, disfruta Y ya solo hay una Y yo Quiero ser parte de la tuya Así que hoy es loca ¡Ven pa' acá! 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 Tienes a fin Mi amor Y aunque quieras No puedes vivir No me encontraras Alguien que te duermen ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dile la verdad! ¡Que yo te entorno! ¡Dile la verdad! ¡Ven pa' acá! ¡Dile la verdad! Conmigo la verdad En la noche cuando le haces el amor 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues bueno, este es el primer sencillo Oscar y Leo que ya pueden escuchar en Spotify, ya pueden escuchar en iTunes y todos lados. Solo búsquenos como Oscar y Leo y ahí nos encuentran. Y se vienen cosas muy padres. Ya estoy llegando a decir que yo otra vez. ¡Un aplauso al Gisela! ¡El Gisela y Oscar! En el canal solo le estoy picando play a las canciones. ¡Un aplauso al Gisela! ¡Un aplauso! ¡El Gisela y Oscar! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Bien fuertes ustedes! ¡NOS 400, fuerte! ¡Gracias! Una ayudadita,牧 para que suene el estadio azteca ¡Saso tiene un país tan mansar Un país tan mansar y qué y la hola acción esta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!